Yo los estudios los finalizo ya Este año literalmente termino Y todo lo estoy llevando virtual Pendejo He visto He estado viendo en Instagram Unas historias De Cintia Más enamorada Feliz Feliz Lo agarra del cuello Lo agarra del pico Del pico al pajarraco ese El día de ayer fue su cumpleaños Como sabes de coche No, no, pero estoy diciendo Se vendió solito Se vendió solito No, siento que agarre Responde algo nada mal ¿Dejaste mensajito feliz cumpleaños? Como sabes de coche No, no, pero estoy diciendo Se vendió solito No, siento que agarre Responde algo nada mal ¿Dejaste mensajito feliz cumpleaños? Como a Wayne Robot Seguramente que sí Oh, que la voy a chier Feliz Aya Ok, vamos a ver